Una voz griega, poned montos. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús, llorar siempre sin desfallecer. Chalón, Vérona. Paz y Vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Brille la cruz del verbo luminosa. Brille como la carne sacratísima, de aquel Jesús nacido de la Virgen, que en la gloria del Padre vive y brilla. Gemí a Adán, doliente y conturbado. Lágrimas evas junto a Adán vertía. Brille en sus rostros por la cruz gloriosa, cruz que se enciende cuando el verbo expirar. Salve, cruz de los montes y caminos, junto al enfermo suave medicina. Regio trono de Cristo en las familias, cruz de nuestra fe, salve, cruz bendita. Reina el Señor crucificado, levantando la cruz donde moría. Nuestros enfermos ojos buscan luz, nuestros labios el río de la vida. Te adoramos, oh cruz que fabricamos, pecadores con manos deicidas. Te adoramos, ornato del Señor, sacramento de nuestra eterna dicha. Amén. Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te he contemplado en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subió al árbol santo de la cruz. Destruyó el poderío de la muerte. Se revistió de poder. Resucitó al tercer día. Aleluya. Cómo brilla la cruz santa. De ella colgó el cuerpo del Señor y desde ella derramó Cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas. Aleluya. Cómo brilla la cruz. Astros del cielo. Bendecida al Señor. Lluvia y rocío. Bendecida al Señor. Vientos todos. Bendecida al Señor. Fuego y calor. Bendecida al Señor. Fríos y heladas. Bendecida al Señor. Rocíos y nevadas. Bendecida al Señor. Témpanos y hielos. Bendecida al Señor. Escarcias y nieves. Bendecida al Señor. Noche y día. Bendecida al Señor. Luz y tinieblas. Bendecida al Señor. Rayos y nubes. Bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres. Bendecida al Señor. Cuantos germinen la tierra. Bendiga al Señor. Manantiales. Bendecida al Señor. Mare y ríos. Bendecida al Señor. Cetáceos y peces. Bendecida al Señor. Aves del cielo. Bendecida al Señor. Fieras y ganados. Bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres. Bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor. Bendecida al Señor. Siervos del Señor. Bendecida al Señor. Almas y espíritus justos. Bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón. Bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael. Bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Como brilla la cruz santa. De ella colgó el cuerpo del Señor y desde ella derramó Cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas. Aleluya. Resplandece la cruz santa. Por ella el mundo ha obtenido la salvación. La cruz vence. La cruz reina. La cruz aleja todo pecado. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resen en su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resplandece la cruz santa. Por ella el mundo ha obtenido la salvación. La cruz vence. La cruz reina. La cruz aleja todo pecado. Aleluya. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Aleluya. Oremos a nuestro Redentor, que por su cruz nos ha salvado, y digámosle confiados. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce, sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz, como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elévanos hasta la gloria de tu reina. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que ha sido enviado al mundo, para que todo el que crea en ti no perezca, concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo amado del Padre, que ha sido enviado al mundo, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti. Concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos, para que obtengan la salvación. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra, para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad, y lleguemos a la luz. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Sálvanos. Gracias. 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 Gracias.